Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Garage 164. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a Garage 164. En esta ocasión les vamos a hablar de tres camionetas. Esperamos que les gusten. Son de la marca Greenlight. Hoy vamos a mostrarles tres exclusivas Greenlight. Espero que les guste. Ok, la primera es una Ford F350. Es una camioneta muy bonita. Tiene doble rodada atrás. It has a set of four tires in the back. ¿Pueden verla? Esta es de State Trooper. Es de la Policía del Estado. It's a State Trooper Ford F350. ¿Qué la puedes ver esta camioneta? Está bien bonita esta camioneta. It's a very nice truck. State Trooper. Vamos a mostrar esta parte de atrás. Le mostramos la parte de enfrente y le mostramos la parte del lado. Es una camioneta muy hermosa. La que sigue va a ser una camioneta Chevrolet. ¿Cuál va a ser, Marco? 2019. Chevrolet Silverado. Ok. Screw cap. Tiene doble cabina. 2019 Chevrolet Silverado. Pasamos la parte de enfrente. Para que la veas, está padrísima la camioneta. Mira esta posición de tres cuartos. Se ve padre. La toma. Very nice truck. Very nice truck. Look. Mira ahora la parte de enfrente. Very detailed. Yes, very detailed. Es una camioneta muy bonita esta Chevrolet Silverado. Modelo 2019. Pasamos la parte de enfrente. Pasamos el side view. Y ahora vamos a ver la parte de atrás. Look at the hitch sticking out. Yes, it's the hitch, ¿verdad? Yeah. Puedes aganchar algunas cosas en esta camioneta. Y luego les vamos a mostrar el, el, de qué va aganchada. Es una camioneta muy bonita. Y vamos a pasar la, la última, que es una Chevrolet. Otra Chevrolet. ¿Cuál Chevrolet es? Chevrolet 2018 $3,500. $3,500. Esta sí es $3,500. Esta es una Chevrolet también. Mira. Ah, esta está bien bonita también. Caja amplia. I think they call it like a country theme. Because of its four wheels in the back. Four wheels in the back. Vamos a ver el frente. The front side. Very nice. Very nice the front side. Mira. Okay. Esta está. Plastic lights. Yes. Y lo vamos a ver. Ya vimos el front side. Ya vimos el. Ahora vamos a ver la parte de atrás. Very nice. Very nice truck. It seems like a racing truck. Está bien bonita esta camioneta. The one that leads the cars. Bye bye. Ahora vamos a pasar las camionetas. Ya sabes, en la parte de. Vamos a verlas las tres juntas. Para que las puedas. Ver como se ven. Las tres juntas. Ponemos al aforo en medio de las. Las dos Chevrolet. Esperamos que sean de tu agrado. Estas fueron tres camionetas. De la marca de. Green Light. Collectibles. Así que nos vemos en la próxima. Les vamos a pasar. Después de esto. Tres camionetas Chevrolet. Pickups también. De doble cabina. Y cabina y media. Espero que les haya gustado este programa. Nos vemos en la próxima. See you later.